Y ahora sí, tenemos que dar mil gracias a todos ustedes por su presencia. Solo tengo que decirles una cosa. En nombre de todos los que hacen posible, DPS y Televisión, artistas, y señoras y señores que estáis aquí, les deseamos... ¡Feliz Salud del Museo! ¡Vamos allá con la paz! ¡Feliz Salud del Museo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!